En la voz popular, ¿no? Que podría James ganarle a... ¿Cuál es mi arco? Ay, se me entraron a todo el mundo. Vos atacás para allá. O sea, ¿dónde está la pilota? ¿Para qué lado? Estaba viendo eso. No sé, le pueden sacar los... No, podemos, podemos. No quería elaborar el élite. ¿Podría ganarle a Jordan alguna vez? ¿Lebron James? Por lo menos en el nombre popular, ¿no? Es una comparación muy difícil de hacer, ¿no? Pero yo estoy maravillado con Lebron. Con las cosas que está haciendo en los últimos años, ¿viste? Es realmente admirable. Ay, qué físico, chicos. Siento que los jugadores no se mueven. Enfrentar un equipo como Golden State jugando solo... Es muy difícil. Y además que mantuvo una regularidad, ¿no? Vení, vení, pásamelo. No estoy, no estoy... Sí, sí, no está... ¿Cómo es? ¿Qué le pasó? No se me está moviendo el jugador. ¿Se le quedó el jugador? A ver, para... Esto es televisión en vivo, gente. No, no, no se le quedó, no lo estaba cambiando. Ay, ¿cómo es? Ah, qué complicado está. Mira, Romy, mira. Con este tenés que cambiar los jugadores. Ah. Está complicado, ¿eh? Pero ustedes no te quedan en el botón, chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Ay, no, me la sacó él. Con el de abajo hacés los pases. Es muy difícil, chicos. Estoy mareada. Voy a desmayar. Bueno, Pipa, te tocó el rival más fácil de la historia, ¿eh? Sí, se debe ganar a mí. Bueno, espero estar a la altura. Mirá. Claro, mirá que le tenés que ganar, ¿eh? Como sea. Ay, pará. Qué difícil. ¿Qué es esto, che? Dale, marcalo, Romina. Pará, que se me fue el jugador. Pero agarrá los de vuelta. No le hagas penal. Con el de abajo hacés los pases, Romy. Ay, pará que tengo que patear. Se patea con el círculo. La distraemos más. No, no, no. Bien, di un pase, vamos. Para adelante, Romy. Como diría Bilardo a los de... No, afuera. Cualquier cosa hice. La tiré afuera. Bilardo diría, solo a los de blanco hacen, a los de azul, no porque perdemos. Chicos, pará, no tengo los lentes y no llego a ver, ¿viste? Ay, me te excusas. Un saludito a Bilardo, ¿eh? Sí, no veo, no veo. Ya le dieron el alta. Bilardíos. Ayer se hizo eco mucho de los videos de Bilardo, ¿no? Sí. De Menotti también. Como que en este momento se agarran la nostalgia. Había dicho que sí. No me gusta tanto. Dargo, había dicho, ¿te acordás que si se agarraba a San Paolo y se iba del país? Y había dicho eso, pero él le dijo más de tribunero. Lo queremos a Bilardo. ¿Otra vez al arquero? ¿Pero tú, gallo? Perdón, chico, pero... ¡Ah! La agarré, la agarré. No sé cómo hice, pero la agarró. Che, Pipa, te quería preguntar, ¿qué es jugar al lado de Manu Ginóbili? Sí, y la verdad es que es un inmenso privilegio, porque el tipo, además de que hace mejores a sus compañeros... Mirá cómo lo distraigo, ¿eh? Sí, pero para... Además de que te hace mejor y hace todo lo que parece dificilísimo, lo hace simple, está buenísimo compartir el día a día con él, ¿no? Se aprende muchísimo, es un tipo súper humilde, digamos que hace grupo y te trata como familia, ¿no? Pero, la verdad que es un privilegio. Un líder, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el pibe de 40, un crack. Además, un tipo que no se equivoca nunca, es espectacular. ¿En qué sentido? En nada, en nada. Ah, ¿también en la vida es así? Sí, en la vida, no se equivoca nunca con nada, es espectacular. Muy competitivo es. Sí. Y de ganar siempre, ¿no? Vos no lo ves nunca enojado hasta que pierde una pelota o las... ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La clavé en un ángulo. Es un golazo, ¿eh? Gritáselo, gritáselo. ¿Cómo se hace esto? No, no, a ella, a ella. No, no, por favor. Por favor, somos amigos. Larson. Chicos, me están quedando a Larson. Sí, todos se llaman Larson. Chicos, no puedo abrir los ojos. A ver la repe. Tráiganle los lentes a Romy, ¿eh? Las gotitas para los ojos, por favor. Ayer salió... Me está matando. Ayer salió de gira y no podemos... Sí, como una abuela. Ah, ¿soy yo ahora? Sí. ¿Tomaste mucho ayer, Romy? No, yo no es cabio, chicos. ¿Qué estoy diciendo? La primera mentira del programa. Ya maduro, ya maduro está. Qué difícil, qué fácil que soy con esto. A ver, es que si se lo puedo sacar. Ay, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, corre, corre, corre. Vamos. Ay, no, no, no. Ay, sí, sí. Ay, ahí va. Pipa, ¿quién era el más quilombero de la selección? ¿O quién es todavía? Qué buena pregunta. No, no, no había gente quilombera. O sea, siempre el más gracioso, el más ocurrente de todo es el Chapu Nocioni, toda la vida lo fue. De hecho, Julio Lamas le decía Radio Galvez, porque no paraba de hablar nunca. Qué grande Chapu. Pero no, quilombero no, de por ahí de... Hemos vivido cosas muy graciosas, de ir a la muralla china y que se ponga a sacarse fotos abrazados con los policías, le saca el sombrerito. Para otro lado, Pateo. Pero siempre con respeto. Pipa, te pregunto una, ¿un amigo de la selección? Un amigo, Pancho Hasen. Mirá. ¿Qué pasó? Otro crack también. De hecho, justo ayer a la noche me escribió que estaba acá en Buenos Aires, no me pude juntar con él, pero siempre que viene a Buenos Aires me pregunta dónde comer. Al parecer yo soy la guía gastronómica de la selección. No, no, es que haga, es un segundo tiempo. ¿Y con esa generación seguís teniendo relación, se juntan? Sí, siempre que nos cruzamos, muy buena onda, viste, el... Estuve, estuve, bueno, ahora con Fiasa de San Antonio, estuve con Manu, fuimos a comer, muy buena onda. Excelente. Con Fabricio también, bueno. Con todos, por suerte la relación es excelente. ¡Oh, güey, penal! Me empujó. Y bueno, ahora nos toca estar del lado afuera de la cancha. Eso, te iba a preguntar también, ¿en qué momento se toma la decisión de dejar? ¿Y cómo le afrontás el post? Porque por lo general, por los deportistas que conozco también, es un momento de, bueno, ¿y ahora? ¿Te pasó eso? Sí, me pasó. En realidad no tanto lo de decir, ¿y ahora qué hago? Claro. Pero porque mi retiro fue más forzado que una decisión mía, ¿no? Yo estaba ya muy mal de la cadera. Ay, chicos, afuera, ¿pa' qué? Y bueno. Claro, vos todavía sos joven, tendrías para seguir jugando. Yo tendría que estar jugando. Claro. Pero bueno, yo ya estaba muy mal, ¿viste? Y cuando tomé la decisión me junté con... Yo no quería decir nada, pero le estoy regalando partida al Pipa. Ay, no, no sé cabecear. Dale, Romy, salí. Pará, pará. Salí de ahí abajo, Romina, por favor. Ay, no sé cómo se hace. Está como el Tano Pazman. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? Ay, igual, Dios. La primera vez que veo a Alemania defender en toda la historia. Nunca atacó. Sí, paren, paren, paren. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¡Ay, gol, gol, gol! Bueno, llegó, llegó, chicos. Un aplauso. Ay, qué suerte. Mirá, ¿me pones esos coditos en los ojos? Voy a hacer un poquito de tiempo yo. Uy, te está haciendo tiempo, mirá. ¿Me está haciendo tiempo? Me está buscando. Eh, pero para no atacar. Bueno, esperá, vamos a ir. Bueno, esperá, vamos a ir. Tienen códigos. Fair play, fair play. Seguramente vamos a ir a penales porque vamos a empatar. Ah, esto hacen cualquier cosa. Estás poniendo botellas en vivo. Esto se envió bien directo, sí, sí. Ahí se salió. Una cámara que tome ese momento, por favor. Otra, otra. Para que me voy del otro lado. Por favor, sí lo necesito. Ahí está, me enfoca. Ahí está. No juega ya, no juega. Darío, agarra el yo. Pasame, por favor. Pasame el juego yo, sí, sí. ¿Entró? Ah, me dio chispa. Chicos, quedé lesionada de los ojos. Tremendo. Esto es vivo y en directo, ¿eh? ATR Mundial. ¿Vos? ¿Me toman acá? ¿Se me ocurre el maquillaje? No, no. Decirle unas palabras a la emoción a la cámara, por favor. Me emocionaba, o sea... Mi sueño era jugar con el Pipa y nada, lo logré más, cumplí mi sueño. No lo puedo creer, jugué al fútbol con un basquetbolista. Era mi sueño, así que nada, ya cumplí mi meta, ya está, ya estoy realizada, chicos. Gracias. Un aplauso para Romy. Y todo, desde aquí en ATR Mundial. Y a vos, Messi, también. No, se te fue vos. Ya está. Chicos, ya está muy emocionada. Muchas gracias, producción, por las gotas, pero no podía más. Bueno, Pipa, también te quería preguntar otra, yo. Sí. Ahora, el rol de periodista, ¿cómo lo llevas? En realidad, no hice algunas changas de periodista, pero no es mi actividad principal. Estoy... Desde que me retiré, arranqué una empresa de representación de jugadores con mi mejor amigo, que también es exjugador. Mirá. Siempre que puedo igual hacer alguna incursión periodística, que de alguna manera trate de no ser un conflicto, ¿no? Con el laburo que hago. Obvio. ¿Te apasiona? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me gusta, me... Ay, ¿con cuál pateo? ¡Ay, palo! Con cuadrado. Me pateaste bien igual, ¿eh? Se puso más linda el partidito ahora, ¿no? ¿Con daros? Pateo bien, pateo bien. No, no, no sé ni cómo llegué. Síganle haciendo preguntas. Dale, tiene que perder, che. Tiene que ganar ATR, viejo, dale. Tiene que ganar ATR. ¿Qué pasa? Si tanto me hiciste seguir hasta ahí al arma, al arma al pedo. Che, Pipa, ¿y te ves como entrenador en algunos años? Uy, me metió un golazo. Golazo, gol. No. ¿Qué golazo? Ahí lo empiezas a meter, Pipa. Este patea bien. Lo empezó a festejar ya, Pipa. Ahora la repe. Estoy valentina. Che, ¿sabrá así mañana? Ojalá. Ojo, ¿eh? Ojalá. Yo no lo quiero ver a Alemania ni en Pudrito. Va, igual no sé si seguiremos nosotros, pero tampoco quiero verlo a Alemania. No, no, no quiero verlo más a Alemania, eh. Basta. Hasta que no gane más nada. Perdió contra México, un gran batacazo. Che, te preguntaba, Pipa, ¿te ves como entrenador en un futuro? Es algo que me gustaría, pero no de manera profesional. O sea, me gustaría hacerlo alguna vez o tratar de entrenar chicos, pero no me veo administrando 12 jugadores. No creo que lo pueda hacer bien. Mucha presión, mucho estrés. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Pará, me imagino que dentro del equipo hay, tipo, como vos dices, tengo un amigo que se que juega conmigo. Pero ¿hay enemigos, tipo? Sí, a esa también. Eso, alguno que no podías ver en la, no sé, en la selección. Es jodido, es difícil jugar con alguien y tirar para el mismo lado. Uy, malo, el Pipa está intratable, mirá, te habla, te responde y juega bien. ¿Qué más querés? Es un capo, chabón, es un capo. Para mí me chamuyó que no jugaba nunca. Me está pegando un baile tremendo. Hace tres meses que está practicando, claro. Claro, dije, voy a TR mundial. De hecho, tengo el FIFA 16. Al fin, gol. Descuenta, después. Vamos, dale. ¿Por qué gritó un gol de Alemania? No sé por qué lo gritó. Terminalo, juez. Escuchame. ¿Puedo hacer tiempo? Sí, sí, sí. ¿Estás acostumbrado al básquet, viste, que pide tiempo muerto? Vamos, vamos. Ya estamos. ¿Qué es lo más difícil de ser?